Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Vamos a saludar ahora al Ministro de Gobierno, Trabajo, Modernización y Turismo de Río Negro, Federico Luz. Ministro, gracias por atendernos. Buen día. Hola, buenos días, Raúl. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí, comenzando la mañana. En realidad ya lo hemos comenzado hace rato, pero siempre es bueno seguir avanzando con los temas que son noticias a lo largo del día. En principio lo hemos convocado porque quisimos tener algunas precisiones que nos puede contar fundamentalmente a los rionegrinos acerca de esta desvinculación voluntaria para empleados públicos. Bueno, el Estado provincial tiene históricamente en vigencia una ley relacionada a la desvinculación de los empleados públicos de lo que es su relación con el Estado. El gobierno ha decidido a principios de este año renovar los plazos en ese sentido, establecer condiciones más favorables que las anteriores para permitir que los agentes administrativos que sientan que su etapa dentro del sector público ha llegado a su fin y con esa motivación se generan una serie de condiciones permitiendo que, en definitiva, quienes no se sientan incluidos en este proceso de gobernanza puedan lentamente ir haciendo uso de este beneficio. ¿De qué manera se pueden adherir a este beneficio y con qué posibilidades y condiciones? Centralmente es un proceso de carácter administrativo donde el agente debe notificar al área de recursos humanos y con esa notificación se lanza un procedimiento de autorización en la máxima autoridad jerárquica de cada una de las jurisdicciones y cumplida la etapa de autorización se le confiere a la gente administrativo que se desvincula de la relación estamental un beneficio equivalente a 1.2 masas salariales por año de antigüedad o fracción mayor a los seis meses, se le sostiene durante un año la obra social del IPROS y, por supuesto, se le generan exenciones de carácter tributario si está motivado en desarrollar actividades de carácter productivo, innovativo, tecnológico, es decir, las que quisiera encarar, o si se convierte en empleado de una compañía del sector privado, se le van a consensuar determinado tipo de beneficios a ese empleador para que el despegue de la relación con el Estado provincial sea un despegue de carácter prudente, responsable y en un entorno de condiciones donde el Estado siga acompañando con ciertas políticas económicas y de condiciones fiscales para que el proyecto sea, en definitiva, exitoso para todas las partes. Ministro, ¿a qué cantidad de personas considera el Estado que podría llegar a acogerse a esta posibilidad? Bueno, esto ya lo ha definido el gobierno en más de una oportunidad, tanto función pública como el propio gobernador, este no es un proceso de achique del Estado donde estamos buscando un número o un objetivo determinado para bajar el gasto público. Acá lo que hemos hecho es generar oportunidades en pos de que los diferentes agentes que han culminado su ciclo en el sector público tengan las mismas oportunidades que tendrían en una conciliación o una transacción de carácter privado alejándose de su empleo de medida voluntaria. No hay un número de búsqueda particular, de hecho, el propio procedimiento requiere autorizaciones de cada una de las jurisdicciones administrativas, entonces lo que nosotros vamos a hacer es vamos a tratar de ser muy prudentes en cada una de las decisiones y no vamos a buscar un número determinado. ¿Esto no indica que la planta de trabajadores públicos esté sobredimensionada ni mucho menos que a partir de esta situación pueda quedar desprotegida algún área en particular? No, no, ese no es el diagnóstico del gobierno de la provincia de Río Negro el sobredimensionamiento de la planta de personal porque para decir, para tener una opinión de esa magnitud hay que ser sumamente responsable, hay que hacer estudios previos, hay que valorizar el trabajo de los agentes en los distintos estamentos públicos. Este es el otorgamiento de algunos beneficios que vienen reclamando algunos trabajadores, se han generado nuevas prácticas y nuevos dimensionamientos en la vía del trabajo de la administración pública y esto es el conferimiento de un derecho a los agentes sino un ajuste del sector público. Ministro, hay áreas muy sensibles que a veces hemos hablado por caso, por citar un ejemplo, vialidad provincial donde hay mucho personal que es de carrera, capacitado y que a veces reemplazarlo se complica porque ese reemplazo significaría que durante un periodo de tiempo muy largo hay que capacitar a una nueva persona para que lleve adelante esa tarea. Hablo por caso de vialidad con el tema del manejo de maquinaria, pero probablemente haya mucho empleado de carrera en alguna otra órbita del Estado que cumpla función durante mucho tiempo y, oiga, ante esta posibilidad ya hago las valijas y me voy. ¿Ese reemplazo será inmediato? ¿Será por otra persona que ya está en órbita del Estado? Por supuesto hay que tratar de reemplazarlo rápidamente, eventualmente hay trabajadores estratégicos que no serán liberados en el marco de este proceso de retiro voluntario porque se trate de personal crítico, pero centralmente lo que nosotros tenemos que confiar son los procesos de sucesión que están encomendados a las distintas áreas de recursos humanos y que han gestado toda una política de reemplazos en el ámbito de la administración pública que creemos que hace posible un trámite de desvinculación. Si esto no fuese así, si hemos tenido alguna falla en alguna determinada área y hay personal esencial, crítico, que no justifique su desvinculación, bueno, el Estado tendrá que expresar sus reparos para que no se adhiera a esa gente e inmediatamente tendrá que ponerse manos a la obra para gestar un plan de sucesión, un manual de buenas prácticas y las capacitaciones suficientes porque la vida estamental, la vida de la gobernanza va mucho más allá que las personas. Finalmente, sobre este tema, ¿cómo creen que va a impactar en áreas tan sensibles como salud o seguridad? Bueno, en materia de seguridad no va a impactar porque el personal policial centralmente no está incluido dentro de los beneficiarios de las desvinculaciones justamente por su nivel de criticidad y en el tema de salud nosotros estamos haciendo los máximos esfuerzos para la contención de los recursos estratégicos y para apoyar y apalancar las políticas sanitarias de la provincia de Río Negro, así que entendemos que si es necesario puede llegar a ser un sector crítico donde se limiten algunas desvinculaciones porque la política del Estado de fortalecer el área sanitaria y la salud pública en general en el entorno de la provincia de Río Negro tiene mayor importancia que la de conferir un derecho individual a un agente que quiere desvincularse del Estado. Finalmente, le doy vuelta a la página dos segundos de su tiempo con respecto al tema de la planta GNL. Bueno, ya ha conocido que el territorio río norurino será el destinatario. ¿Cómo lo ha tomado el gobierno a este tema? Estamos actuando en esa situación en particular con mucha prudencia. El gobernador ha pedido en particular que esperemos el comunicado oficial de la compañía YPF. Somos respetuosos de lo que es la autonomía decisional que tiene tanto el accionista Estado Nacional como la propia compañía. Esto implica un manejo de relaciones institucionales con otras jurisdicciones como son la provincia de Buenos Aires, con accionistas inversores de la propia YPF, el acuerdo con Petronas, lo que son las relaciones con los proveedores de servicio, con los sindicatos. Entonces hay que ser muy prudente, muy respetuoso de esos ámbitos decisionales y hasta tanto no tengamos el comunicado oficial de la empresa YPF. Podemos decir que estamos muy contentos por los trascendidos, pero que hemos llegado hasta acá cumpliendo una regla comunicacional y un respeto por la autonomía de YPF, por el análisis técnico de la inversión. Entonces creemos que hasta tanto eso no ocurra en la formalidad. Nosotros debemos mantenernos en esta posición expectante, con mucha alegría, con mucho esfuerzo por las áreas técnicas de energía, con mucha visión estratégica por parte del gobernador Bertilé, con mucho manejo legislativo en la decisión al Rigi, pero todo eso se va a coronar con el anuncio oficial por parte de YPF, que es lo que vamos a guardar antes de hacer una declaración oficial. Ministro Luch, gracias por atenderme. No, por favor, que estés muy bien. Saludos a todo, todo bien. Gracias igualmente. Hasta pronto. Muy bien, así comenzamos aquí.